es bienvenidos como están hoy es jueves y 2 y hoy toca y telar idélica acuérdense hoy vamos a trabajar la técnica de chalú en el telar y vamos a hacer un extensible un extensible para reloj está súper padre pero va a ser un poquito tardado aquí estoy tratando de encontrar ya saben cómo están bienvenidos todos que llegó quien ha llegado gracias ya me encontré en facebook ya sólo me falta el youtube mary vásquez bienvenida buenas tardes a todas que van llegando veo cuatro personitas conectadas gracias por su presencia yo había hecho hace un tiempecito un extensible para el light watch pero lo había hecho con este con hilo de celón hasta me da vergüenza enseñar bien descosido bien feo el hilo de celón no sirve mucho para este tipo de técnica hola josefina bienvenida buenas tardes betty bienvenida gracias por llegar así que bueno ya las tengo a las dos redes sociales aquí listas vamos a comenzar acá los comentarios en en face como que no hay yo creo que todavía no hay bueno vamos entonces que vamos a necesitar para trabajar esta parte ahí si me pueden saludar compartir todo lo que quieran hacer por favor ahí está desde nuevo laredo gracias entonces este saludos a todos desde el juárez gracias gracias muy bien ya vi ya están ahí los saludos ahora sí voy a acomodar camarita miren llevo la primera parte del extensible hecha está súper bonita la hice ya saben en mis tonos que siempre hago que me gustan mucho que son doraditos cafés oros rosas la piel es como un tono cobre clarito estoy usando hematita de la que acaba de llegar cristal 4 milímetros y voy a usar el cubito que acaba de llegar guadalupe bienvenida buenas tardes nancy bienvenida rosy primera vez que te conecta rosy bienvenida muchas gracias este canal tiene ya siete años hemos hecho un montonal de vídeos transmitimos martes y jueves martes es de tips ideas consejos y trucos y jueves lo hacemos de alambrismo un jueves y otro jueves de délica y de telar en esta ocasión toca telar facebook gracias caro la bienvenida buenas tardes y entonces bueno les voy a enseñar esta parte vamos a hacer otro extensible y lo voy a cambiar en mi maquinaria más tardito a la hora que lo terminemos hay que comenzar ya porque el tutorial se va a hacer un poco largo espero que no espero yo acabar súper pronto y decir que no hay ningún problema con los tiempos voy a voltear camaritas déjenme ubicar y quitar lo que estorba aguanten gente de youtube ahí voy ahí voy a voy a voy vamos a ver cómo voy a quitar esta cosita que no estorbe ahí está vamos a ver cómo acomodamos ya voy ya voy un segundito porque quiero que lo vean los dos perfectamente bien ahí está muy bien ahí voy déjenme ver si puedo con esta base de arte esta base no me gusta facebook se ve súper bien ya estamos ahí conectados y youtube también aquí me van a ver perfectamente bien youtube está más movidillo voy a ver cómo lo pongo más centrado ahí está ahí está ahí está déjenme mover tantito la base acá no se ve a qué sí pues es que estoy bateando mucho ahí voy no me deja youtube no me deja ahí voy a ver aguanten un segundín porque necesito que quede bien acomodado si no no se va a poder voy a cambiar de base un segundo ok a ver a ver a ver ahí está pero ya está súper junto ahí está listo ahí estamos padre ahí me puse llamas juntita youtube facebook aquí estamos los dos muy bien listo vamos a comenzar entonces fíjense lo que vamos a necesitar obviamente nuestras base citas de agua necesitamos en este caso voy a usar un hilo chino así literal a la mexicana para acomodar pudiera poner mi 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 maquinaria pero lo quiero hacer por si ustedes lo tienen que hacer y no tiene la maquinaria de la clienta disponible para trabajarlo verdad y poderlo coser todo entonces vamos a utilizar directamente 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 esta este hilito chino así directamente déjenme acomodar lucecitas muy bien ahí está entonces voy a acomodar entonces voy a acomodar en mi maquinaria primero que nada voy a acomodar el hilo este para poderlo sujetar a mi base a mi telar que es donde yo lo voy a comenzar a tejer bienvenidas todas conforme vayan llegando las voy a saludar poco en esta ocasión porque este video se va a hacer muy largo y no quiero tardarme tanto espero que ustedes sean pacientes irma torres bienvenidas todas siéntanse bienvenidas gracias por estar voy a hacer esta parte de aquí para que yo cosa la piel a esta parte de aquí ya no tenga no batalla para este hilo que es el que me va a servir para acomodar aquí a mi tela y yo poder comenzar a tejer ok entonces este hilo chino es x el color que quieras solamente es un hilito que vamos a acomodar para poder coser nuestra nuestra parte de nuestra maquinaria voy a utilizar yo en este caso cubito hematita y cristal de 4 milímetros tú puedes elegir a tu preferencia el color que tú desees ok voy a acomodar vamos a ver si en fondo blanco para que se vea mejor ándale muy bien y entonces de cantidad de piel vamos a necesitar ya tengo en mi regla de 30 voy a medir tengo 30 60 90 y casi el metro es casi un metro tengo 98 centímetros de piel que voy a utilizar dividida a la mitad la voy a dividir a la mitad y voy a acomodar en mi maquinaria de esta manera la voy a acomodar aquí por la mitad la dividí y la voy a meter así aquí hacia adentro ahí les encargo las preguntas porque no estoy volteando aquí voy a acomodar entonces voy a meter voy a acomodar de esta manera y voy a colocar hacia aquí hacia adentro hola manita cómo estás bienvenida a melanie gracias por estar voy a hacer un extensible de eyewatch en piel bien bonito y vamos a colocar está justo al revés lo voy a meter por el frente y voy a colocar mis puntas para atrás en un nudito aquí para que se quede fijo en mi extensible de esta manera ya tengo mi primer nudito está dividido a la mitad y voy a empezar a trabajar con mis nudos vamos a tratar de que quede empatado en el centro tanto el que voy a colocar para coser como este de acá y ahora voy a con esta mitad que me queda de este lado voy a hacer mis nuditos amarrándolos a esta parte creo que primero comienzo por la parte de atrás voy a revisar porque no me acuerdo si no me queda los los afamos y lo ponemos al otro lado es meter toda la piel por el nudito con mucho cuidado para estimar la piel y bajamos con un nudito con un metro cuántas vueltas va a ser vuelta y media ahorita te enseño que ya tengo terminado justo es al otro lado soy zurda no me critiquen vamos a empezar después de que empezamos el nudito es por arriba y por el centro voy a sacar de esta manera me tiene que quedar formado el nudito así se tiene que ver como yo voy a continuar con el otro ahorita te digo que largo tengo que largo me da la vuelta pero obviamente lo saqué hacia mi medida hay extensibles que se manejan desde 45 centímetros y de 30 centímetros aquí voy a meter por atrás ahora coloco toda la piel me saco este a un lado para hacerlo bien porque me está estorbando y lo voy a colocar aquí adentro saco todo el nudito así fíjense como ya tengo dos muy bien vamos a hacer uno más primero por arriba lo saco y por adentro le voy a hacer un nudito que se venga marcada el nudito aquí a esta parte de aquí con un metro cuántas vueltas ahorita les digo cuántas gracias pat igualmente para ti bendiciones saluditos desde Nuevo Laredo Elsa gracias por llegar buenas tardes Gina Pardo Alma buenas tardes desde Chicago saludos hasta allá gracias por estar ok entonces aquí tengo ya el otro nudito que me quedó y el que sigue lo voy a meter por atrás lo voy a acomodar así podemos hacer un espacio para mover nuestra pieza por atrás y lo colocamos de esta manera quedan nuestros nuditos ya tengo tres va a ser con el que empezamos en el centro y voy a hacer dos a la orilla del otro lado es lo mismo aprieto fuerte mi pielecita que me quede bien marcadita el nudito para que ya no se mueva de ahí entonces como empezamos por adentro verdad por arriba vamos a ver si nos queda por arriba le hago un nudito y aquí voy y así es así y el que sigue es por atrás lo voy a colocar así lo amarro todo y lo coloco por por dentro del hoyito que acabo de hacer estiro con cuidado y marco aquí de esta manera ya tengo cuatro nuditos y voy a hacer cinco en total para que me quede centrada todo mi y bien rellenito todo lo que queda de extensible esta piel la tenemos aquí en tienda y te cuesta 15 pesos el metro no me acuerdo que colores hay llaman de pedir más al proveedor ahorita confirmamos creo que hay color azul color rojo este color cafecito hablan en puerta y el que sigue el último nudito va a ir por atrás voy a meter por aquí voy a correr bastante mi piel para que me quepa sin problema y lo voy a colocar entonces así por dentro y hago mi nudito ya entonces quedándome de esta forma tengo ya mis cinco nuditos y entonces aquí lo voy a acomodar en mi telar lo voy a poner de esta manera en el telar para que me vaya quedando bien montadito voy a agarrar mi telar y aquí ya voy a empezar a trabajar lo voy a poner en mi rodillo lo que voy a hacer es aflojar mi rodillo y darle vuelta para que me quede justo donde yo necesito que se detenga nada más aquí y aprieto del otro lado aquí va a quedar así y del otro lado lo que vamos a hacer es hacerle un nudito en la parte final de nuestra piel un nudo así tal cual literal y lo vas a acomodar de este lado de tu telar y le vamos a dar vueltas al telar vamos a aflojar nuestro telar y le vas a dar vuelta para que quede enredada la piel en este telar en este rodillo y ya solamente lo vamos a ir desenrollando conforme vamos necesitando entonces espero que se esté viendo bien nada más lo estoy enrollando alrededor justo me está quedando al revés para que quede derechito lo voy a acomodar así lo voy a ajustar súper bien y ya que lo tenga bien puesto voy a apretar mi telar de esta manera queda bien apretadito 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 me sonó como la canción buenas tardes bienvenida ahorita te digo cuánto mide mira mana esta si yo por ejemplo lo traigo a esta altura que me va a quedar con la máquina con la maquinaria me da vuelta y media de cada lado mira es vuelta y media y son esto embordado son 30 centímetros exactamente casi los 30 28 29 centímetros hablan en puerta 28 29 centímetros casi mira acá acá todo entonces sin y estos 50 centímetros aquí todavía esto yo lo voy a recortar aquí al final ahorita te voy a decir hasta dónde voy a quedar pero más o menos como aquí me voy a quedar esto lo voy a lo voy a quitar fueron casi un metro lo que estamos trabajando y lo vamos a acomodar de esta manera está dándote vuelta y media listo ok entonces vamos a ocupar que creen dos agujas yo tengo aquí mis dos bigay ya listas y voy a utilizar hilo que yo les recomiendo que sea hilo fared ya tenía mi hilo por aquí déjenme revisar acá está ya casi me lo acabo tengo mucho con este hilo fared hace mucho tiempo vamos a cortar aproximado un metro veinte un metro veinte o un metro y medio por cada lado de hilo 30 30 60 90 120 150 monta mi quemador 150 150 150 150 para el otro lado, y lo vamos a colocar a las dos agujas, tenemos que revisar muy bien chicas, que no se nos haga bolas el engrudo, realmente está bien difícil al principio, o al menos para mí, que yo no soy tan práctica o tan buena en el hilo, Coser y yo no somos así como tan fan, entonces yo de pronto si batallo o sufro mucho, hay que quitar todo lo que tengas alrededor que pueda estorbar, hola Katy, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermosa, gracias por llegar, Lulú Miranda, bienvenida, gracias por llegar, ¿Quieres cordón? Ok, Elcita, ahorita te seguimos con tu cotización por Watts para atenderte, entonces en el hilo yo lo que hago es colocar el alambre, perdón, el hilo a la aguja y dejarle bien poquitito, nada más así, una mechita bien chiquita, y ya tengo mi primer, mi primer hilo aquí de este lado, tengo una teoría acerca de, del hilo, que ahorita no la quise estudiar porque, digo, no la he, no la he, este, preparado, pero es, haz de cuenta, cortar 3 metros, colocarlos, colocarlos, los dos en la aguja, en las agujas, y hacer casi casi que lo mismo que hicimos con esto, o sea, centrar el hilo aquí en medio, y empezar a coser con las dos agujas, es una teoría que tengo, pero todavía no la practico, así es que, lo vamos a manejar separado, y tal cual hice esta de acá, amarré y anudé aquí en las esquinitas, de los dos lados, entonces, vamos a poner todo el hilo a la punta, para dejar aquí nuestras dos, nuestras puntas aquí montadas, es decir, aquí vamos a montar un hilo, un nudo doble, aquí tengo uno, y literal voy a hacer otro nudito más, de aquí, yo me baso, y me apoyo con mis pinzitas, para no batallar, así, ya tengo dos nuditos, y voy a hacer uno más de refuerzo, para que me queden tres, aparte de que soy ciega, y con el fondo blanco, se me dificulta un poquito más, pero ahí está, tres nuditos, y lo vamos a correr todo, lo más que se pueda, a la parte de arriba de nuestra, de nuestro telar, del otro lado vamos a hacer lo mismo, el hilo Farland, créanme que es lo máximo, para hacer este extensible, les cuento que hice con ese lón, y no, no me quedó nada bien, aquí es igualmente, vamos a hacer, tres, tres nuditos, para que quede anudado, voy a hacer la prueba de este, que les digo de usar tres metros, divididos, y colocados con los primeros cristales, que se unen aquí, y yo creo que si se puede, para no dejar nudos, y que quede todo cosido en una sola, seguramente se puede, ay no, que difícil, dejé una bachita muy delgadita, bueno chicas, aquí hay que hacer tres nuditos, ya saben, y de aquí, entonces comenzamos a, a montar nuestros cristalitos, el hilo Farland es el de seis libras, pero también tengo de ocho libras, cualquiera de los dos puede ser, estoy usando el cristal, este, tú puedes usar el que tú quieras, hola Angélican, bienvenida, donde consigo las terminales, para el smartwatch, obvio que conmigo hermosa, aquí las tengo, yo las vendo, así que aquí tengo disponibles, solo tengo en tono plateado, hubiera querido, que estas fueran en oro rosa, pero la verdad, te voy a ser bien sincera, ni se ven, a la hora de colocar, ya el extensible al reloj, ni se nota, listo, ok, ya quedado bien amarrada, hicimos esto, al último vamos a quemar puntita, ya tenemos nuestras dos agujas, aquí listas, yo no sé si se vea bien, ahí en ese fondo, o metemos fondo verde, chicas, digan ustedes, que ven mejor, déjenme cambiar el fondo, a como lo tenía, a ver si se ve más el hilo, porque obviamente, que en un fondo oscuro, creo que se va a ver mejor, lo voy a dejar así, para que lo podamos ver más fácil, yo creo que ahí se va a ver mejor, muy bien, bueno, verde, gracias, caro, perfecto, gracias, Jackie, buenas tardes, bendiciones, las pinzas, las ven de qué precio, no, este es solo un regalo, y no tengo en estas pinzas, las tengo específicamente, para el tema de, de délica y de telar, las que tenemos son las twister, ya me las asignaron en, en bodega, de proveedor, y espero, dar buenas noticias, que las twister, ya van a estar aquí, el rostro, este, muy bien, vamos entonces a trabajar, voy a zafar cubitos, que ya es lo que sigue aquí, para trabajar, vamos a tratar de bordar, lo más rápido que pueda, chicas, gracias, mira, estas son las twister, lo que pasa es que yo, en alambrismo, tengo estas, y estas como fueron un regalo, las traigo en el estuche, de lo que uso con délica, por eso es que las viste aquí ahorita, son igual de flaquitas, y están padrísimas, este es el modelo que manejo, y ya está por llegar, muy bien, bueno, vamos a zafar material de las dos, vamos a necesitar material de todo, cubitos, hematitas, y cristalito, de, a ver, espero que ahí no se me estorbe mucho, ok, fíjense lo que vamos a hacer con nuestros hilos, vamos a tratar, de mantener los hilos, lo más, recto posibles, y cada que termines, como que lo entierres en una esquinita, para que de ahí no se te muevan, ni se te pierda en tu misma telita, yo eso es como que el tip que les paso, ok, voy a entonces a comenzar siempre del lado derecho, es una costumbre, vamos a colocar, seis cubitos, Tengo tres, cuatro, cinco, y seis, seis cubitos son los que caben aquí al principio, que son los que yo revisé, tres, seis cubitos, caben seis cubitos, ok, la cámara está un poco lejos, ok, yo ahorita trato de acercarla un poquitín, vamos a ver, ahí está, a ver, ahí vamos, la teoría que dices es una técnica que se usa cuando, cuando, ¿qué? cuando trabajas con cristales o cuantas más grandes, no sé si recuerdas que en casa, la, yo hice comentario en la pulsera que le regalaste el día por su cumpleaños, ah, pues no me acuerdo, pero qué padre, entonces, pues así lo hacemos a la próxima, ahorita no lo quise hacer porque sentí que me iba a revolver mucho con los hilos, así que me iba a catrapear, por eso no lo hice así, bueno, voy a meter entonces por dentro del telar, ahí a ver si se vio, aquí, por dentro del telar meto la aguja, ok, estoy trabajando con la, el hilo de la mano derecha, del lado derecho, el de aquí, se me hace que voy a alejar tantito, YouTube, ay, no tanto, ahí, 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 yo creo que ahí está mejor, ok, tienes alambre número 22 en oro rosa, no, Mari, no tenemos, entonces aquí voy a quedar así, voy a usar mi dedo, voy a colocar otra vez la aguja por adentro de mi telar, y inmediatamente aquí voy a colocar o a regresar por todos los cristales, ok, por todos los cristales de cubo voy a regresar, obviamente las primeras vueltas siempre son las más complicadas, sostengo con mi mano y regreso mi aguja otra vez, al lado derecho, ok, voy a soltar aquí, y aquí voy a dejar a que se queden bien sostenidas, mi aguja del lado derecho pasó por dentro, entró por los cristales, envolvió la piel, salió por dentro, y pasó por todos los cristales otra vez por allá, y por el lado derecho lo que voy a hacer es lo mismo, paso mi aguja por adentro del telar, o sea por adentro del tejido más bien, del extensible, voy a pasar por todos los cristalitos, me fijo y me cercioro que vaya pasando por todos los cristales, y entonces, me falta el último, tengo que poner el dedo chicas porque si no no se mete la aguja, perdón, perdón, que tape, ahí está, entró por todos, voy a pasar, el hilo así de esta manera, estiro, paso por dentro, y regreso, las dos, agujas van a hacer el mismo proceso, por cada lado, de los extensibles, y así hay que coser el resto, de nuestro extensible, aquí vamos a estirar fuerte, subo, acomodo que me queden como quiero, como debe de ser, derechito, y estiro, y ya quedó, la segunda vuelta son cinco cubos, voy con mi aguja del lado izquierdo, perdón, lado derecho, lado derecho, yo que soy suda me equivoco, lado derecho, y voy a agarrar cinco cubos, los voy a agarrar directo de aquí, aquí tengo uno, ya metí uno, no vieron porque lo tenía suelto, y de aquí voy a agarrar cuatro más, cuatro cubos, voy a pasarlos a todo el hilo, voy a pasar por adentro de mi telar, o de mi extensible, las acomodo, paso por adentro de mi telar otra vez la aguja, y regreso cosiendo, tengo mi dedo para que no se me muevan los cristales, chicas, no es por quererles tapar el trabajo, solo lo estoy haciendo pasando de regreso por todas, sostengo para que no se me muevan, dígame, no entendí nada, gracias por las estrellitas compartidas, chicas, qué lindas, gracias, 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 espero que les haya, claucames, un abracito, gracias por las estrellitas, y entonces aquí yo voy a estirar, fíjense cómo, yo estiro el hilo aquí, y solito, el extensible se va juntando, y solito va a irse acomodando, o reduciendo la piel aquí, a conforme nosotros necesitamos, gracias, consuelo, espero que les guste todo lo que hacemos, es un gusto y un placer, terminas, entierra tu agujita en la tela, para que no se mueva de ahí, y utilizamos la otra aguja, miren, aquí me está estorbando el otro extensible, lo voy a pasar por acá tantito, ok, voy a pasar la aguja por el centro, regreso, acomodo por todo el telar, y paso, voy a estirar súper fuerte, lo más fuerte que pueda, para que se vaya quedando estirado, aquí ven una hebra, pero es la de la terminación, no hay nada, ahí está, estiramos fuerte, y entonces con la aguja misma que acabo de pasar, la vuelvo a pasar por dentro del telar, y regreso, vuelvo a pasar, me cercioro que pase por todos los cubitos, y vuelvo a estirar todo mi hilo, ya saben, entierren la agujita, porque luego se pierde, o se enserta en otro lado, entierren la agujita, y aquí estiren los hilos, súper fuerte, súper fuerte, esto no, no, de que se levante de aquí, sólo es al principio, si ustedes ven, el original, déjenme les enseño el original, no se levanta nada, miren, queda súper bien, ya cuando lo terminen de coser, queda bien bonito tejido, y no le pasa nada, voy a tratar de irme, un poquito más rápido, díganme si le entienden, si tienen dudas todavía, en cómo va cocido, si no tienen dudas, pues ya le seguimos, un poquitito más rápido, cuéntamelo todo, 3, 4, 5, 3, 6, si estoy bien, estoy viendo que no me haya faltado nada, la piel como quiera, también da de sí, y se va acomodando, entonces nos va dejando, un poquito más holgadito, y mejor trabajada nuestra pieza, ok, mano derecha, sigue ahora, hematita, voy a colocar 5, 5 hematitas, yo agarré chicas, el material que a mí me gustó, y la verdad es que no, le fui midiendo, le fui midiendo conforme yo fui necesitando, ok, hola, buenas tardes Judith, bienvenida, paso por dentro del extensible, acomodo, paso por adentro del extensible, otra vez con la misma aguja que traigo, y regreso cosiendo, por dentro para fijar, mis hematitas, debí de haberse sostenido, y no las sostuve, las dejé allá abajo, se cayeron, y más con el peso de la hematita, pero aquí las volvemos a acomodar, y aquí se vuelven a ajustar, estiro mi hilo, lo más que pueda, para que se vaya ajustando, mano izquierda, aguja izquierda, voy a meter por dentro del telar, o del extensible, como mejor lo entiendan, paso por adentro de las hematitas, me cercioro que la aguja entra exactamente por todas, y estiro, fuerte, jalo mi hilo, vuelvo a colocar por dentro del telar, y regreso, cada vez se va haciendo más rápido, o más fácil de tejer, chéquense muy bien, por favor, que no se les atore, el hilo, de pronto tiende a atorarse, donde menos te imaginas, quita pinzas, quita hilos, quita todo, de donde crees que el hilo, donde lo vas cosiendo, se puede atorar, porque sinceramente, pasa muy seguido eso, no sucede muy seguido, y entonces, manita izquierda, voy a colocar ahora, siguen, para hacerlo igual, son cuatro, cuatro hematitas, aquí coloco dos, sí, dos y dos, es que esa cosa ahora, eso que se puso aquí ahorita, me está reflejando mucho calor, son cuatro, aquí ponemos a poner cuatro, voy a pasar, por aquí adentro, buenas tardes Irma, gracias por estar, ya todas las presentes, están saludando chicas, vamos entonces a meter, ya saben, por adentro del telar, aquí abrazo, del lado izquierdo, y coloco, mi aguja otra vez, ay, se me olvida, que le tengo que detener, ahí va, no pasa nada, si no le detienes, solito el hilo viene, y se vuelve a ajustar, y ya, pero para que se vea, más agradable a la vista, de lo que ustedes están viendo, le voy a sostener, agujita izquierda, voy a colocar, por aquí, adentro del telar, o adentro del extensible, coso, y estiro, coloco dentro del telar, otra vez, para regresar su aguja, a su lugar, y entonces, aquí vuelvo a colocar, y voy a estirar ahora, nuevamente, de los dos lados, estiro súper fuerte, el hilo farela, lo que tiene, es que yo no sé, si tenga como un tipo de memoria, o algo así, que se queda fijo, y bien padre, y entonces aquí va, listo, bueno, ahora toca, cristalito cuatro milímetros, de cristalito cuatro milímetros, coloqué primero, cuatro cristales, y luego tres, esto es con la intención, de ir haciendo, el piquito, para reducir la pulsera, o de donde venimos, del extensible, verdad, para hacerlo más pequeño, cuatro, gracias, vas a hacer una pulsera, es un extensible, de iWatch, Irmita, es este el extensible, en técnica de Chalú, vamos a bordarlo todo, ahí los maquinarios de iWatch, ahorita lo voy a colocar al mío, y voy a ver, cómo nos va a quedar finalmente, es en técnica de Chalú, la técnica de Chalú, así es como se teje, ok, por dentro, acomodo, por dentro, ok, y voy a regresar, las, la aguja, por aquí, por dentro, los cristales, ya cuando me quede uno, lo vamos a coser, todavía mucho más rápido, ha sido mucho más sencillo, si mana, la verdad es que está bien padre, por ahí ha habido algunos, eh, comentarios de gente, que quiere este, este brazalete, este, esta técnica, este extensible, y como nosotros tenemos las bases aquí, dije, pues me lo voy a aventar, tenemos que hacer, tutorial de délica, este jueves, tocaba, de délica, o de telar, y dije, vamos a usar este, que está padrísimo, regreso la aguja izquierda, a su lugar, vuelvo a colocar adentro del extensible, y paso de nuevo, por todos los cristales, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo, es abrazar a la piel, para poder coser, todos nuestros cristalitos, y que queden de alguna forma, fijos, en donde los estamos manejando, aquí, trabajando, ok, bien, aquí ya quedamos con cuatro, ahora siguen tres, agujita del lado derecho, siguen tres cristales, voy a colocar tres, son de cuatro milímetros, los cristales, la hematita, también es cuatro milímetros, y la, el cubito, se supone que también es cuatro milímetros, se ve como un poquito más grande el cubo, tal sea como cinco milímetros, yo creo, la hematita es número cuatro, ya voy a hacer, sí, claro, sí Betty, porque la técnica de, de Chanlú, es lo mismo, nada más tú coces al ancho, que tú quieras, la cantidad, al ancho que tú quieras, y si, sí, claro que también se puede, porque te estoy, les estoy contando que esta es técnica de Chanlú, normalmente, es la técnica, para coser este tipo de pulseras, ahorita te voy a enseñar una que yo tengo de catálogo, de una empresa de joyería, que vendí en su momento de acero inoxidable, hace muchos años, que tengo por aquí, que está padrísima, ahorita te la voy a enseñar, ok, estiro, estiro, estiren súper fuerte, cada que enhebren la aguja, porque, esto le va dando, se va quedando más fijo cada vez, entonces aquí, tú, 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 coso, 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 paso por todos, el anillo que traes está bello, gracias Flor, este también va a estar en línea, pero este lo da Birmit, Pernia, es una chica venezolana, que vive aquí en Monterrey, que está viniendo los sábados a tomar clase, y, aquí voy a regresar, a ver, a ver, cristalitos, denme chance, de, entrar, por favor, por favor, mira, el último se, se niega, ahí está, qué bonito va quedando, gracias, gracias Mari, por las estrellitas hermosas, pero, la de Matita, que número a veces, cuatro milímetros, el cita, buenas tardes Ada, bienvenida a Marilyn Cervantes, gracias por lo que dices, que qué bonita va quedando, miren, ahí va, conforme vamos cociendo, va quedando mucho mejor, ok, y después, de las tres, me voy a meter dos, y luego uno, en cubitos, entonces, vamos a sacar tres cubitos, nada más, ya van a ser los que vamos a usar aquí ahorita, vamos a colocar primero dos, primero dos cubitos, manita derecha, acuérdense que siempre empezamos con manita derecha, meto los dos cubos, saco por adentro del extensible, a ver, a ver, a ver, aquí estamos mal, ¿qué pasó? aquí está mal la aguja, déjenme revisar, la aguja debe de venir por aquí, ok, es que no está abrazando, espérenme tantito, aquí estamos mal, déjenme confirmar, qué pasó con este, que aquí ya se me hizo vuelos el engrudo, de la emoción, a ver, es que ya le había pasado, ¿verdad? o qué pasó, ¿qué pasó? con mi hilo aquí, porque se me está haciendo nudos, ¿por qué se me está haciendo nudo? espérenme un segundín, ahí está, a ver, este va por aquí, por aquí, en qué momento se hizo tanto nudo, no sé, ahí está, ya lo sofre todo, este debe estar por aquí abajo, así, paso por dentro, y lo paso por aquí adentro, listo, y coso, sosteniendo hilo, aquí voy, y estirando fuerte, del lado derecho, voy a meter agujita, y regreso por los dos cubitos, y aquí voy, voy a regresar, agujita izquierda a su lugar, colocando mi aguja, otra vez, dentro del extensible, y regresando por los dos cubitos, y listo, vamos a coser el último cubo, del lado derecho, ya para que nos quede, nuestro extensible, al ancho de cada piedrita, ahí te voy a enseñar, maneja el extensible, si Juani, tenemos el extensible, de iWatch, aquí está disponible, solamente tenemos, el de 42, 44, milímetros, aquí están, mire, esta es una pulsera, de la marca de South Hill, esta marca, aquí por aquí, tiene el grabadito, esta pulsera, está hecha así, con perlita de río, y con cristal, Swarovski, y está cosida, en esta misma técnica, de Chalú, tiene nuditos, todo igual, tal cual, y la puedes hacer así, individual, o al ancho que tú quieras, con las dimensiones que tú quieras, con las piedras que tú quieras, todo lo coses en ese mismo ancho, con esa misma, más bien con esa misma técnica, ok, listo, entonces, último cubito, ya para irnos al ancho de, de cada piedrita que vamos a coser, es aquí, por dentro, saco mi aguja, y regreso, ahí está, estiro, estiro fuerte, aquí ahorita, solita se va a acomodar, voy a meter por aquí, voy a meter por aquí, estiro el hilo, regreso por dentro, y vuelvo a coser por aquí, y aquí estiramos, si se fijan, cada vez va quedando más juntito, conforme vayamos juntando las piedritas, se va a ir acomodando nuestro trabajo, se ve bien en las dos redes, por favor, confirmen, manita arriba, corazoncitos, compartideras, y todo, mil gracias, ok, después del cubito, sigue, hematita, ya vamos a manejar, de a una piedrita, por una piedrita, hasta cierto punto, miren, mi patrón, yo lo hice así, hice así, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, así quedé, ok, y luego me fui el patrón, cubito, hematita, cristal, cubito, hematita, cristal, cubito, hematita, cristal, cubito, hematita, cristal, y a partir de aquí, o sea, hice 1, 2, 3, 4 patrones, y a partir de aquí me fui, en el orden de puré, hematita, y puro cristal, puré, hematita, y puro cristal, para terminar, entonces, vámonos lo más rapidito que pueda, para no ser tan extenso este video, que no lo quiero ser tan extenso, pero sí quiero que lo vean terminado, así que vámonos rapidito, coloco por dentro, tu, 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 regreso por dentro de la estructura, y coso, ajusto, y estiro hilo, regreso por dentro, coso por dentro de la matita, estiro, regreso por dentro, y coso, muy bien, sigue cristal, dentro de la estructura, o del extensible, o del extensible, acomodo, por dentro, y coso, yo sé que vendes, para mí me gustaría, muy caro el envío, ok, nena, no sé entonces, dónde la puedes conseguir, no sé dónde estás, dónde te encuentras, en qué ciudad, nosotros hacemos envíos, hay que estirar muy bien, nuestros hilitos, cada que vayamos cosiendo, ahora sigue el lado izquierdo, por aquí coso, tienes broche para pulseras, y de qué metal es, el broche para cerrar, estas pulseras, ahorita te los muestro, están como entre 25 y 30 pesos, son de fantasía, los puedes barnizar, para que duren un poquito más, y ya se me hizo nudos aquí, espérame tantito, chihuahuas, chicas, esto es lo que hay que evitar, a toda costa, que se nos haga nudo, ok, ahí está, ahí se pueden contestar, a lo que preguntan, gracias Sofía, por tus comentarios, ahora sigue cubito, otra vez, ahora sigue cubito, otra vez, para reloj, o alguna maquinaria para reloj, pues también lo puedes adaptar, o lo puedes hacer como un brazalete, que también te puede quedar espectacular, ok, ajustamos, coloco, y regreso, porque dos agujas chicas, yo creo, que le da mucha más firmeza, a nuestra extensible, que vaya de los dos lados cocidos, digo, puedes ir y venir, con un solo extensible, y a lo mejor, pues sí, yo creo, que está mejor, pasarlo doble, con doble aguja, siento que está mucho más firme, yo que cosí con el, con el, con el, este, ¿cómo se llama? con el eselón, este está cosido con el eselón, y la verdad es que no me gustó tanto, este es otro, es otro smartwatch, por aquí lo traje un tiempo, y no me gustó con el eselón, ok, por eso es de que, se me hace mejor con este, hematita, ya coloque la hematita, dentro de mi hilo, adentro del extensible, regreso del otro lado, igualmente, cari, bienvenida, y regreso, yo sostengo, porque me gusta que no se mueva, siento que si, si dejo que no se mueva, este, acabo más rápido, para coser, y no se me enreda tanto, además no se enreda tanto, ok, aquí va para este lado, y regreso, a la hematita, y listo, ahora, sigue cristal, voy a colocar un cristal, a la, a la aguja derecha, adentro de mi, de mi, extensible, y acomodo, coso de regreso, dejo mi aguja, enterradita, y ahora sigue la otra, regreso, y coso para el otro lado, para dejar, listo, lado izquierdo, aquí voy a enterrar, mi agujita, aquí, que no se me mueva, sigue el otro lado, ahora cubito otra vez, cuántos patrones llevo, dos, vamos a hacer cuatro, y continuar, es, muy, muy largo chicas, a lo mejor, tomamos decisión, de hacerlo en dos partes, me conecto, terminando lo de coser otra vez, ahorita, ustedes díganme, se quedan, lo cosemos todo, lo cosen aquí conmigo, regresan al ratito, que deciden, yo encantada de tenerlas aquí, y yo encantada de transmitir, y de que vean, de igual forma, y ya saben, si me equivoco, si algo me pasa, aquí, coloco, coso, regreso, si es hilo fareland, de seis libras, puede ser el de ocho, también, ahora sigue, hematita, voy a colocar hematita, paso por adentro, Julissa es hilo, hilo fareland, de seis libras, regreso, no sé, de cuál tenemos ahorita, niñas, ok, hay de los dos hilos, y hay en color negro, o sea, color smoke, y color cristal, yo estoy utilizando el cristal, por dentro, regreso, por dentro, y regreso su aguja, a su lugar, hay que checar, que la aguja, miren, aquí la aguja izquierda, la aguja derecha, no la dejé fija, ahí, a que no estorbe mucho, coloco cristal, por dentro, acomodo por dentro, y regreso, estiren fuerte, para que no les queden hilos flojos, en las orillas, que se vea bien, bien estiradito, ya no se está viendo en YouTube, ahí voy, voy a ver, cómo me acomodo, para que ustedes lo vayan viendo, como quieran, ahí está, medio esquinadito, está bien, bueno, como quiera, ya todo el proceso, que sigue, es igual, ya nada más, me falta un patrón, más de aquí, y nos vamos a ir todavía mucho más rápido, porque voy a coser nada más, 12 por cada estilo, entonces nos vamos a ir mucho más rápido, ahorita les voy a decir cómo hacer, por dentro, y coso nuevamente, ay, me faltaba regresar con este, chicas, miren, me faltó coser de este lado, ya ven, si se equivocan, ahí les dan los errores, voy a meter por aquí, por dentro, coso el cristal, paso por dentro, de estos dos, o sea, del que ya coloque aquí ahorita, y me regreso otra vez, de bárbara, ahí está, y ahora sí, paso por dentro de aquí, la misma aguja, por aquí, se me había olvidado coser, ahí arriba, la última piedra, lo único que hay que hacer, es volver a repasar, y ya, sin problemas, listo, hematita, regreso, y regreso, y regreso, nos quedamos, gracias Betty, muy bien, bueno, las que quieran sentirse despedidas, y regresar un ratito, háganlo, si no les fastidia, si no aquí, quédense, acuérdense, que me pueden pasar situaciones, en las que vamos a poder resolver, aquí juntas, si se quedan en el tutorial completo, y aquí voy, uno, dos, tres, cuatro, me falta nada más, un cristalito, y acabamos, lo que es la primera parte, del patrón que yo diseñé, acuérdate, que tú puedes decorarlo, como tú quieras, en el estilo, y el color que tú prefieras, también puedes utilizar, ¿cómo se llama? otro tipo de cordón, o sea, puedes usar hilo chino, ¿por qué no? nada más que, esos extensibles de eyewatch, que andan circulando, ahorita de moda, pues están con piel, por eso decidí hacerlo yo también, tal cual, en piel, y bueno, bonita, hola, llegando tarde, pero lo veo nuevamente desde el inicio, buenas tardes a todas, claro que sí, bon, lo padre de nuestros tutoriales, es que se quedan, y los puedes ver, cuantas veces quieras, atrasar, adelantar, cuantas veces quieras, miren chicas, tienen que tener cuidado, que no se les atore, en el telar, todo lo que estorbe, que vayas, de donde tú vayas a coser, trata de quitarlo, que no quede a la vista, ahí atorado, porque las agujas son especialistas, en irse para allá, muy bien, habiendo colocado eso, vamos a poner 12 hematitas, yo las voy a sacar de una vez, las voy a poner acá abajo, para saber que nada más son esas 12, las que voy a poner, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todas estas tengo que coser ahí, y después me voy con los cristales, agujita, derecha, voy a colocar, yo creo chicas, que voy a alejar un poco, para que puedan ver más el trabajo, porque, siento, que estoy muy, muy chiquita, en el cuadro, y siento que no me ven bien, ok, por dentro, acomodo, por dentro, y regreso, por dentro, acomodo, por dentro, y regreso, muy bien, vamos a irnos todas bien chulas y bien bonitas, carolín, ay, gracias carola, que padre, con un cafecito, muy bien, es posible que me puedan atender con algunos pedidos a Perú, claro Julissa, hacemos envíos a Perú, por favor comunícate por WhatsApp, te podemos hacer cotización, y con tu código postal, revisamos, el envío, hemos hecho envíos, a toda Latinoamérica, la mayor parte de Latinoamérica, y con mucho gusto, te atendemos, por ahí vamos a ponerte, te vamos a responder los teléfonos de nosotros, para que te puedas reportar, y hacerte cotización de lo que te haga falta, con muchísimo gusto, ok, aquí acomodamos, ajusto, y regreso, cada que puedan, den un tironcito, a los hilos, cada que terminen una perlita, porque, para que se ajuste bien el hilo, y quede bien, bien hecho, bien acomodado, por dentro, y ajusto, por dentro, a ver, a ver, a ver, aquí me falta la anterior, verdad, ah no, si está bien, por dentro, y ajusto, por dentro, y ajusto, y ajusto, ok, ya les escribí, pero no responden, Julissa, ¿qué teléfono estás marcando? ¿qué terminación? para atender tu llamada, ¿verdad? ¿y a poco no tenemos? ah ok, Julissa, me dice que sí, que ya te están atendiendo, por favor, me das respuesta, igual ahorita te confirmamos, terminando video, este, estoy contigo, sigue aquí, desde el lado izquierdo, está quedando muy padre, la extensión, gracias, aquí continuamos, ya llevo cuatro, por dentro, por dentro, ajusto, acomodo, y regreso, por dentro, ajusto, vamos entonces colocando, hasta 12, por estilo, de piedrita que hayas puesto, a mí me gustó, más la hematita, y el cristal, el de cubito, me gustó mucho, pero siento, que no resalta tanto, entonces, nada más lo coloqué, al principio, para que me decorara, en el extensible, al principio, ya nada más lo dejé, en brillante, con los otros, ¿qué número de hematita? es cuatro, la hematita, cuatro milímetros, la que nosotros aquí, tenemos como cuatro milímetros, ok, y el cristal, también es cuatro milímetros, sí, es correcto, estamos usando monocromático, y, podría decirse, que un poquito de análogo, porque estos cristales, traen un poquito de rosa, mira, traen un poquitito de rosa, lo ves, entonces, es un poquito de análogo, con, porque estoy utilizando, los mismos tonos, muy bien, muchachita, gracias, por la clase de ayer, espero que les haya gustado muchísimo, las que están aquí, y no me han visto, por favor, busquen, tanto en YouTube, como en Diseñadoras Creativas, está puesto nuestro video, que compartimos ayer, sobre la psicología del color, la teoría del color, y el círculo cromático, aprender a usarlo, aprender a hacer combinaciones, y toda esa parte, que está súper, súper bien, muy bien, adentro, y regreso, y aquí, ya me he dicho a cabo, están muy lindos, yo quiero, ok, este color es oro rosa, este tono, que estoy utilizando, es oro rosa, y está con el, con el cobre, con el doradito, estamos mezclando, con el doradito, con el, con el cobre, con el oro rosa, y con el, este, metálico, transparente, el cristal está metálico, transparente, pero en, en tono payasito, oro rosa, está muy lindo el cristal, ya saben que son mis tonos, yo siempre uso tonos así, muy, muy modo señora, me gusta mucho el oro rosa, el palo de rosa, los cortes, este, ocres, muy bien, miren, la hematita, les puede venir así, como está esta, y lo que hay que hacer, es agarrarla, por el centro, si les toca pegadas, sostener, y meter la pinza, no se lastima, no les pasa nada, y queda ya, bien separadita, ahorita, lo que voy a hacer, es mover, mi telar, para que vean, voy a acabar, las dos cebolitas, y voy a mover, mi telar, para que vean, como le vamos a hacer, ya había mostrado, como hacerle, cuando tejíamos, chanlu, pero ahorita, lo voy a volver a hacer, obviamente, para que vean, como queda, entonces aquí voy a meter, tú, 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 me quedan, tres por coser, yo creo que si alcanza, si no muevo de una vez, es que, siento que no me ven, ok, aquí voy, estoy muy pegada aquí, y estoy como batallando un poco, lo voy a mover de una vez, voy a soltar, de aquí, suficiente, y voy a volver a apretar aquí, ay, pero colocada en mi telar, más o menos, voy a apretar, y ahorita voy a terminar de, 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 envolver del otro lado, lo único que voy a hacer, es enroscar de este lado, enroscar, 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 hasta que quede, atoradillo, más o menos ahí, voy a sostener, ya habrá de este lado, voy a acomodar, en mi, hola nena, como estas, estamos haciendo un extensible, de, iWatch, en técnica de chalú, super padre, aquí atoramos, y manejamos, a que nos quede, más o menos a la altura, que necesitamos, voy a dejar un poquito más allá, aquí, y voy a apretar acá, porque, para que me quede, desde la mera orilla, y yo pueda trabajar, ya más, corrido, otra vez, todo el telar, muy bien, agujita de mano derecha, vamos a colocar, otra matita, me quedan tres, por colocar ahí, siguen los cristales, es, cordón de piel, en tubular, es de 15 pesos al metro, la hematita, es de 75 pesos tira, es oro rosa, la piel, es color cobre, como doradita, pero como oro rosa, y estoy utilizando, cubito en champán, de número 4, y cristal, en 4 milímetros, oro rosa transparente, muy bien, muy bien, ¿cuánto usé de piel? vamos a utilizar, vamos a utilizar un, dos metros, se utilizan dos metros, medio metro, para cada parte del extensible, la pulsera nos da, el extensible da vueltas, ok, da vuelta y media, de cada lado, ahorita lo van a ver terminado, que hermosísimo queda, el hilo estoy utilizando, hilo fairline, cortamos un metro y medio, de hilo, cada vueltita, la vamos apretando, muy bien, y traemos dos agujas, una de cada lado, para ir reforzando, nuestra pieza, nuestra pulsera, con esta técnica, nos queda, super firme, nuestro extensible, queda super bien, ok, voy con la última matita, y de aquí me paso, a lo demás, ¿me pueden pasar mi coca por favor? y entonces aquí vamos, por dentro, regreso, y acomodo, regreso, por dentro, acuérdense de siempre, colocar por dentro, porque si no, haz de cuenta, que no abrazamos la piel, necesitamos abrazar la piel, para que nos vaya quedando, ahora voy a dejar entonces, doce cristalitos, de cuatro milímetros, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce cristalitos, gracias, y entonces, vamos a comenzar, con los cristalitos, la misma técnica, todo el tiempo, chicas, siempre, cerciorándonos, cual cordón estoy usando, es piel, estoy utilizando, piel tubular, no se quiebra el cordón, cuando lo enroscas, este de aquí, nena, el del extensible, es piel, no se rompe, no le pasa nada, es piel, se va a desgastar, con el uso, la persona que lo tenga, pues si, pues es piel, o sea, es piel, y si conforme el uso, puede ser que se desgaste, pero, este, pues ya va a depender, del cuidado que la persona, le ponga, verdad, es como cualquier pulsera, de piel que tengas, pero no, al irlo, al irlo cosiendo, lo estoy cosiendo con, como se llama, con, con hilo Farrell, y no le está pasando nada, o sea, no se marca, no nada, queda súper bien, entonces aquí va, tu, 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 regreso por dentro, y regreso costurando, el cristal, otra vez de regreso, lo detengo, para que no se me dañe, y el lado izquierdo, agarro la aguja, la aguja de lado izquierdo, regreso cosiendo, del lado izquierdo, y acomodo, la aguja de regreso, otra vez, cosiendo por el centro, paso por la piedra, otra vez, y ya me queda allí, un saludo Héctor, igualmente, gracias por estar, espero que les guste, lo que hacemos, acuérdense que estamos, en diseñadoras creativas, de la pedrería, ahí las esperamos, para, los esperamos, para que compartan, sus piezas, con nosotros, es cuero, y no se hace nada, yo hago trabajos, con cordón de cuero, ay exacto Julissa, dura mucho verdad, o sea, obviamente la piel, tiene su desgaste, porque debe tener, su cuidado especial, pero de que dura mucho, pues si, dura muchísimo, muy bien, muy bien, aquí vamos, voy a regresar, la agujita, algún, uno de los tips, que les puedo dar, por ejemplo, si se tiene, los dos hilos aquí, y para que sepan, con cuál van a regresar, si acaso, dejaron una pausa, o lo que sea, y no saben cuál es la aguja, se les confundió de aguja, lo que yo tengo, cierto, es que esto está bien chueca, y esta no, entonces a lo mejor, con una pinzita, o algo, le puedes hacer un pequeñito doblez, o marcarla con un plumón, algo que tú detectes, cuál es la aguja izquierda, y cuál es la derecha, ok, para si te confundes, sepas cuál va de cada lado, si dejaste en pausa el trabajo, sepas de qué lado va cada aguja, para que te vaya quedando bien, ese es uno de mis tips, que obviamente la aguja chueca, es la que más he usado, y la aguja de la derecha, es una aguja nueva, que agarré, entonces es un buen tip, creo yo, hola conchis, buenas tardes, bienvenida, ya nos llegó el alambre hermosa, no sé si ya supiste, si ya hice este pedido, o qué rollo, ya tenemos disponible, así que si quieres, mandar mensajito, recuerdo que me habías dicho, que necesitabas, así que si acaso quieres, comunícate, ya pusimos el link del grupo, en nuestras dos redes sociales, para que nos hagan, seguimiento, ahí en el grupo, y si acaso quieres compartir, alguna otra cosa, si te quedó duda de algo, si quieres compartir algo, por favor, no dudes en comunicarte, en cualquiera de las, de los teléfonos, o en cualquiera de nuestras redes sociales, aquí te puedes comunicar, ok, muy bien, por dentro, acomodo, por dentro, regreso, y estiro, por dentro, acomodo, coso, regreso, y coso, por dentro, vamos a ir colocando cada cristal, cada vez, verdad, no podemos meterlos todos a la aguja, es uno, cada que lo necesitas, ayer estaba escuchando a alguien, no me acuerdo quién dijo, diciendo que ya se había ido la primera mitad del año, y yo caí en cuenta y dije, wow, es cierto, ya agosto, julio ya se acabó, agosto casi, ya, ya llegó, está impresionante los tiempos, cómo están pasando tan rápido, ahorita les estaba diciendo a las muchachas, pero qué rápido, ya son las dos y media, ya voy a entrar a tutorial, diosito, siento que el tiempo me pasa muy, muy rápido, yo no sé si solo soy yo, luego conozco gente que me dice que, que los días se les hacen eternos, y yo digo, no puede ser, yo quisiera que duraran tres horas más cada día, de perdido, no sé ustedes, pero yo de pronto, sí batallo, este cristalito, en particular, tiene como que el agujero más pequeñito, y con la aguja yo de pronto, medio batallo, un poco más para colocar, adentro, y aquí adentro, otra vez, mientras que estoy haciendo lo mismo, que estoy trabajando aquí, les voy a contar, que vamos a tener un congreso en línea, con diferentes maestros, y diferentes personajes, que vamos a participar en este congreso, así es que si estás interesado, por favor, manda mensajito de whatsapp, para mandarte la información, va a costar 500 pesos, es en línea, y te va a incluir 32 diseños, somos 16 maestras, es un congreso femenil, y espero que te sea de tu agrado, yo la pieza que les tengo, la verdad está, bien, bien, espectacular, y así que espero que les guste mucho, obviamente todas son técnicas de alambrismo, va a estar súper genial, comienza el primero de septiembre, así es que aún estás a tiempo, si acaso te quieren suscribir, manda mensajito de whats, para que las chicas te proporcionen, toda la información, va a ser completamente en línea, los videos se van a quedar grabados, es un grupo privado de facebook, y está padrísima, todo lo que se va a compartir ahí, dentro coso, y aquí voy, ya acabé, ah no, me falta un cristal, para hacer los 12, de aquí me voy a ir con hematita otra vez, y luego poquita hematita, digo poquito cristal, fíjense que me voy a ir, según yo, muy muy rápido, vamos a ver, yo creo que así lo vamos a alcanzar a acabar, perfectamente, vamos a ver, tu tu tu, aquí ya como quiera, todos le entendieron super bien a la técnica, yo creo que ya todos se la saben, adentro, acomodo, regreso, acomodo y coso, eso es según lo ocupado que uno esté, si no tuviéramos nada de interés, por hacer, se nos haría eterno el tiempo, eso pienso, si, si, cierto, gracias Ana Elena, que bueno que te gusta lo que hacemos, tienes toda la razón, es porque traemos ocupación, y la gente que a lo mejor, pues no está tan ocupada, el día le parece como más largo, yo no, yo siento que mi día dura bien poquito, y es, y yo creo que más ahorita, con mis hijas de vacaciones, ya no hay ni que ponerlas a hacer, ya les compré, foamy, fimo, plastilina, playdough, no sé qué, tanta cosa, para que estén entretenidas, y Dios mío, impresionante, bueno, voy a contar, dos, cuatro, seis, ocho, diez, y doce, si lo hice bien, doce hematitas ahora, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, vamos a ver si podemos lograr, que sean las doce hematitas, aquí están, comenzamos, al final, yo creo que lo voy a hacer como de unos cuarenta centímetros, no sé si Elena sigues conmigo aquí, pero me preguntabas el largo, corté medio metro, pero al final, vamos a usar aproximadamente como unos cuarenta, cuarenta y cinco centímetros, en el extensible, y vamos a dar vuelta y media, en nuestra muñeca, le vamos a dejar nuditos al final, para que quede, a cualquier pulso, ok, por eso cortamos cincuenta centímetros, para darle anchito, a que le pueda quedar, a cualquier muñeca, nena, no, lo va a dar esta birmit, clases los sábados, si puedes venir, a partir de las diez y media, once, birmit, va a estar aquí pasado mañana, y te puede dar la clase de este anillo, ella, ella me lo hizo, no lo hice yo, mana, no lo tengo, pero va a estar disponible, aquí, 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 y creo, me parece, que también lo va a trabajar en línea, esta pulsera, ya está en línea, esta ya está en línea, cuesta, creo que es cien o ciento cincuenta pesos, la clase, es un video, en Facebook, privado, y puedes accesar, a ese brazalete, pasándole a ella, depósito y todo, y con este anillo, creo que va a ser lo mismo, a mí me lo, me lo regaló, está hermoso, verdad, pero los sábados, puedes venir aquí, a la tienda, a aprender técnica de bedding, con ella, nos enseña todo lo que es de chaquirilla, y esas cosas, hay unos aretes, que hicimos en, en, ¿cómo se llama?, en, en délica, hermosos, que no los tengo aquí, a ver si me los traigo próximamente, para que los vean, están también bien padres, chido, nos faltan nueve, 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 hematitas, yo de pronto digo, que la aguja y el hilo, no son mis amigos, pero de pronto, me siento tan camarada, de ellos, y que lo puedo hacer tan fácil, ahorita no sé, si ya también es como, la práctica, todo lo que ya llevo, que me siento, bien padre, haciendo esto, que no siempre estoy cómoda, con esto de las agujas e hilos, porque no me gusta tanto, pero, uno aprende a querer las cosas, ¿verdad?, las técnicas y todo lo que uno hace, lo aprende uno a querer y a aceptar, y dices, bueno, se ve divino, lo voy a hacer, me voy a atrever, por ejemplo, yo esto no me atrevo, ni de chiste, siento que no me va a salir, pyramid siempre me dice, quítate el miedo, porque eso es lo que menos debes de tener, y si se puede, pero no hombre, yo siento que batalla mucho, no crean que se fue el sonido, chicas, me callé tantito, ya no sé qué decirles, que les cuento, esto ya es, procedimiento repetitivo, así que no les tengo nada que enseñar, miren, si están pegadas de matitas aquí, nada más pongan los deditos, y ya, con la pinzita, y ya se despegan, sin problema, mira, Birmed está aquí, nena quiere el anillo hermosa, no sé si lo puedes dar, el sábado puedes darlo aquí, pero no sé si nena puede venir presencial, nena te puedes escapar en la mañanita tantito, para que vengas a tienda, o ya que lo tengas en línea, Birmed, este, avísanos, porfa, y el costo que va a tener para que nena pueda accesar, porque quiere el curso, o quiere el taller de este anillito hermoso que traigo hoy, tu, 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 regreso, y, ¿cuándo va a venir?, La extrañamos. Hola, Cari. Fíjate que está en su casa. Hay un montón de trabajo que trae encima. Está con todos los gobiernos sabidos y por haber de todas las ciudades aledañas a Monterrey. Está trabajando con Apodaca, con Guadalupe. Está con el Instituto de la Mujer. Está con el de la Igualdad de No Sé Qué Onda. Ella está en frieguita, trabajando bastante. Entonces, ahora se le ha dificultado bastante poder estar conmigo los viernes para Te Chocolata y Café. Estamos pendientes. Posible, venga el sábado aquí a la clase de Bedding con Birmit y tal vez hagamos Te Chocolata y Café en la tardecita, pero está todavía pendiente. Y esa es la razón que nos ha detenido a trabajar juntas, porque ya casi no nos hemos podido vicentear, como dicen por ahí, porque estamos trabajando. ¿Se ve bien en los dos? Estoy movida. Siento que ya voy muy abajo. A ver. Ok, ahí está. Entonces, esta es la razón por la cual casi no ha estado aquí, pero yo también le extraño un montón. Ya casi no nos hemos platicado mucho. Claro que sí, yo le digo ahorita de los saludos y bendiciones, como quiera. Yo creo que igual, ahorita entró, pero no sé si se quedó, porque entiendo que ella tenía ahorita una clase. Pero claro que sí, yo le mando tus saludos con mucho cariño. Vamos entonces a colocar aquí, regreso y coloco. Regreso y coloco. Muy bien, fíjense, mi extensible acá tiene hematita cristal, hematita, y tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve cristales que yo no voy a colocar. Ahorita les voy a explicar por qué no los voy a colocar. Voy a colocar solamente dos cristales más, porque para el cierre de mi mano apenas va a quedar. ¿Eran dos o tres? Raquel, dos. Voy a colocar solo dos cristales. Ah, y aquí me falta regresar. ¿Dónde está la cucha? Esta es la cucha. Me falta regresar. Aquí, así. Voy a colocar solamente dos cristales. Y aquí yo voy a terminar. Ahorita les voy a explicar qué va a seguir. Ya voy a terminar. Coloco aquí por dentro. Regreso. Coloco aquí por dentro. Regreso. Y por dentro. Les digo que con este cristal batallo mucho más para colocar en el agujero, no sé por qué. Muy bien. Dos cristalitos y ya estoy a punto. Ya voy a sacar de aquí. Vamos a empezar a armar los nuditos y el brochecito. Para el brochecito yo no batallé nada para ponerlo. Birmit dice, para el lunes el tutorial del anillo, el sábado voy. Ok. Nena, te avisamos el lunes, si Dios quiere, que ya está el tutorial del anillo y te avisamos el costo, para que, si acaso te interesa, lo adquieras con la maestra Birmit. Y todas aquellas que están aquí en Monterrey y quieren clase de bedding personalizada, o sea, presencial, vénganse aquí a la tienda, sábados a las 11. Aquí está, entre 10 y media a 11, está la maestra Birmit trabajando con nosotros. Ok. Listo. Fíjense lo que voy a hacer. Aquí la voy a parar, voy a salir del telar, voy a quitar del telar. Lo voy a hacer a un ladito, no voy a parar porque quiero verme aquí. Sí, claro que sí. De aquí ya lo voy a sacar. Déjenme quemar, que eso me tiene estresada. ¿Dónde está mi quemador? Aquí. Voy a quemar las puntitas porque estas me estresan verlas aquí. Quemar bien en la puntita, súper, súper, súper en la puntita. Ok. Ya voy a quitar este de aquí, que ya no lo voy a usar. Gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Y aquí voy ahora sí a colocar a mi muñeca. Fíjense cómo, aquí les voy a decir bien rápido lo que hice para el broche. Simplemente coloqué el broche, tiene un agujero aquí. Déjenme, préstenme broches, niñas. Miren, aquí está la caja de broches, tengo diferentes broches que pueden quedar para cerrar nuestro brazalete. Estos broches creo que ya se los había enseñado, que están súper bonitos. La mayoría los tengo en tono plateado, no tengo en tono dorado. Miren qué bonito este de corazón. Están súper padres. Y yo usé justo mi dios, este redondito que está aquí. Miren. Que está agujerado por aquí, entonces le metí. Y este va a ser como mi botón o mi tope. Ok. Lo único que hice fue meterlo por el agujero y hacerle un nudo. ¿Sí? Así quedó. Vamos a quitar, voy a quitar el extensible de mi reloj. Ahí voy, espérenme porque siempre batallo aquí para, para quitarlos del imán. Como que siempre batallo. Ahí está. Ya quité uno. Déjenme quitar el otro. Ahí voy. Yo siempre me baso como que en una pinzita y sufro horrores para quitarlo de aquí. Por eso casi no le quito los extensibles a mi, a mi reloj. Espérenme tantito. Déjenme ver por qué no quiere, por qué no quiere, por qué no quiere, por qué no quiere. No tiene nada que ver la protección. A lo mejor sí. Ay, pero tampoco le puedo quitar la protección. Ahí voy. Espérenme, chicas, espérenme. Como no me preparé esto antes. Aguántenmelas, porfa. Listo. Ya quito. Ya se quito. Y entonces voy a colocar. Voy a colocar este. Voy a colocar el de, el que abrocha va por la parte de abajo. Déjenme ver. Sí, ¿no? El que abrocha es en la parte de arriba. Ok. El que abrocha en la parte de arriba y el que anuda en la parte de abajo. Lo voy a colocar entonces a mi extensible, de esta manera. Y la otra de este lado. No he rematado, pero me lo voy a medir. Por eso no he rematado, porque lo quiero medir. Ahí está. Ay, qué bonito se ve. Miren qué chulísimo. Y entonces va de esta manera. De esta manguera. Uno da vuelta aquí, por este lado. Aquí. Y el otro va a dar vuelta por el otro lado. Ay, oiga, no puedo estar en cuadro. ¿Qué hago? ¿Volteo cámaras o qué? A ver, voy a levantar más. No, no siento que me vean. Ahí voy. Ahí está. Vuelta, vuelta. Aquí lo voy a tener con mi manita. Y del otro lado, vuelta, vuelta. Y aquí cierro, miren. Voy a estirar fuerte. Y me falta estirar fuerte de este lado. Miren. Aquí me queda el broche. Y aquí me queda el nudo justo, mi Dios. ¿Sí ven? Entonces, por eso le cosí los dos cristales. Porque aquí yo pongo el nudo. Y aquí me va a quedar así. Justo aquí el broche. Tarán. Aquí. Y aquí el nudín. Entonces, yo hago eso. Y apenas me va a quedar. Es más, hasta siento que los tengo que quitar. ¿Por qué? Para que me quede bien apretado. Si no, me va a quedar aguado. Sí. Hay que medir muy bien hasta que ancho dejamos nuestros hilos y nuestras agujas aquí en esta parte. ¿Por qué? Digo, nuestros cristales, hasta donde le cosemos. Porque realmente no, algunos no se necesitan. Ya le quité la aguja de este lado. Voy a quitar la aguja del otro lado. Y voy a deshacer a ver si se puede porque estos cristales no van. I'm sorry, pero no. Voy a estirar. Si no, me va a quedar muy, muy largo, muy aguado y se me va a estar moviendo todo el tiempo. Ahorita les voy a dar la distancia de los centímetros a los que lo debemos hacer para que nos quede bien. Ok. Perdón, perdón, mil perdones. Pero necesito que me quede bien bonito porque lo voy a traer conmigo mucho tiempo. Ok, vamos a descoser estos dos. Y chance ya sea una hematita, pero no. Lo voy a dejar en la vecina además con las hematitas. Ok, entonces deshago. ¿Cómo vamos a terminar nuestros hilos? Nudito en cada lado. Aquí vamos a terminar con un nudo. En cada lado. Sí lo quería medir porque quería ver que quedara bien. Y ahora estiro uno. Dos. Y uno tercero. Siempre hago tres nuditos. Ustedes deciden cuántos quieren hacer. Yo le voy a dar tres. Y ahí voy a quemar. Y ahora del otro lado igual. Y ahora del otro lado igual. Al contrario, chicas, espero que les esté gustando mucho. Gracias por el tuto, nada que agradecer. Al contrario, es un gusto compartir, acuérdense. Y aquí está. Listo. Ya hice mis tres nuditos. Ya hice mis tres nuditos o cuatro nuditos. Los que sean necesarios que tú consideres. Vas a quemar. Bien pegadito. Bien pegadito. Y luego, luego hay que hacer un nudo. Voy a deshacer este para ir anudando como debe de ser. Vamos a ir marcando nuestros nudos. Y ya para que nos quede bien Padre Uris. Son nuditos ya nada más lo último que nos va a quedar. Aquí vamos a acomodar. Un super nudo. Muy bueno el tutorial. Qué padre, Caro, que les haya gustado. De veras que es un gusto. Esto lo pueden repetir para el modelo que ustedes necesiten de brazalete. Ahí está. Gracias, Eva. Eve Rosa. Gracias, Eve. Por tus estrellitas compartidas. Muy, muy lindas. Muchas gracias. Entonces aquí ya nada más para que continúe aquí. Y sacar la medida que entre perfecto. Yo lo voy a medir. Más o menos lo que necesito para que entre. Y aquí voy a marcar mi otro nudito. Que ahorita les voy a decir. Lo voy a marcar aquí adentro. Yo ahorita lo tengo que volver a medir. A trazarlo en el mismo. En la misma anchura. Que no me quede ni muy, muy, ni tan, tan. Pero que sí quepa el broche. Ahí está. Ahí va a acabar. Vi que hiciste. Ya vi que hiciste. Muchas gracias por compartir. Ah, perfecto. ¿Tenías algún problema, Witch? ¿Alguna duda? Ah, no sabes. Llegué tarde. Perdón. ¿Qué haces? Ah, el extensible de reloj. Perdóname, hermosa. No te había leído. Cosimos todo este extensible de reloj bien hermoso. Lo bordamos. Todo, todo, todo muy bien. Vamos a dar vuelta, vuelta, vuelta. Y aquí va a amarrar esto con esto. ¿Ok? Va a ser esta forma. Así. Me faltamos echar puntas. Pero básicamente esto va a ser así. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Yay! Y así va a quedar. Tiene que entrar más al fondo, ¿verdad? Aquí hay que mochar puntas. ¿Ok? Fíjense. Para las más muñeconas. Si va a haber mujeres más muñeconas que lo van a utilizar más grandecito, más amplio, entonces lo que vamos a hacer es hacerle otro nudo aquí y otro nudo aquí para que nos quede como esto. ¿Ok? Para que esta cuando se la pongan, la persona que se la pone, si tú la vas a hacer a esta distancia, mira, tú, 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 tú la cierres en el nudo que te corresponda. Ya sea aquí o más chiquito, más adentro, más adentro, ya sabes. ¿Ok? Esa es la idea de cómo cerrar la piel. Les estoy mostrando una pulsera que es de catálogo, ¿eh? O sea, así, así se vende tal cual. Se vende así con los nuditos y esta es la terminación. Así es como me la entregaron a mí. ¿Ok? Entonces, díganse, aquí queda ya así y el extensible queda de esta manera, tú, 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 tú. Aquí les muestro. Mira, aquí se me volteó. A ver, tengo que ver cómo va. Miren, siento, no sé, pero siento que me quedó grande. Voy a tratar de ajustarlo como quiera, porque yo siento que me queda grande, pero se ve padrísimo. Voy a voltear a camarita para verlas y para que la veamos de frente. A ver, tú, tú. Miren, el extensible queda así. Se fijan que no, bueno, mi reloj es plateado, entonces, y ahí voy con Facebook, perdón. Mi extensible es plateado y si se fijan, mi, este, mi terminal también era plateada, pero se tapa completamente con el, con el cordón. ¿Ok? Ya vieron qué chulísimo se ve. Ok, voy a hacer ajustes, porque no me queda, que no me gusta que está tan grande. Voy a hacer ajustes, voy a quitar de aquí, terminar cristalitos de aquí, para hacerla más chiquitita y que me pueda cerrar más apretado. Me tengo que medir muy bien. Les voy a volver a dar medida a los extensibles para que ustedes lo saquen correctamente. Ahí les va, rápidamente. Rápidamente, el extensible de este lado mide, el del broche, o sea, el que le puse el broche, mide 28 centímetros con todo y broche. Entonces hay que hacerlo de unos 25 centímetros o de unos, sí, 25 centímetros más o menos. Quitarle tres, porque yo tengo muñeca gordita, bueno, yo me considero, no sé cuánto mide mi muñeca, eso lo puedo delimitar con una cinta de medir, que no tengo en este momento aquí. Pero se pueden revisar con una cinta de medir y revisarse cuánto es la muñeca. Pero entonces aproximadamente que lo saquen a 25 centímetros de ancho, para que, gracias, para que la saquen bien. Ahí les va. Mido, 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 yo mido 17.5 centímetros mi muñeca. Entonces, eso es aquí a esta altura. Obviamente como la pulsera da vueltas y pues un poquito más abajo, pues voy a medir un poco más. Exacto. Más abajo mido, 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 18. Más abajo me voy a los 18. Entonces, para más o menos 18 más 17 centímetros dando vueltas, hay que dar la sumatoria total tanto aquí como acá, tomando en cuenta la maquinaria, que eso yo no lo tomé en cuenta. Y es lo que me está sobrando. O sea, yo lo medí exacto cuando me la hice. Dije, sí, bruto, de tantos centímetros, porque yo me medí mi muñeca, dije, ta, 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 es así. Y, pues sí, nada más que con la maquinaria se crece, ¿verdad? Y eso yo no lo contemplé. Mensa de mí. Pero bueno, ahí está. Chéquense nada más para que lo puedan medir bien. Ay, miren, fíjense lo que me sobra. Me sobra, pues, un chorro de matitas, ahí como 4 o 5 matitas, ya sea que le quite de un lado o que le quite al broche. El punto es medirla. Gracias, Eurice. Elcita, muchas gracias. Espero que les haya encantado mi tutorial de hoy. Al ratito voy a tomar foto para enseñarlo y darle las medidas exactas. Entonces, el broche fueron 28 centímetros que hay que hacerlo a 25. Y del otro lado mide la grandiosa cantidad de 25 centímetros. Entonces, yo creo que hacerlo de 25 centímetros de los dos lados para que sea un extensible de 50. Tal vez hacerlo a 45, o sea, a 20, 20, 20, 40 centímetros. Y lo demás hacerlo de nuditos. Que tengas espacio para nuditos para que le quede a las que tengan muñequitas más chiquitas. Y bueno, ahorita a mí se me queda. ¿Sí, verdad? Bueno, ya deciden entonces cómo. A mí me encantó. Es algo que ya voy a usar. Lo voy a ajustar para traerlo conmigo y traerlo constantemente. Súper bien. Gracias por las 225 estrellitas que juntamos en este tutorial. A todas las que donaron y vieron estrellitas, les agradezco enorme. No saben cuánto las aprecio y les agradezco que nos den estrellitas porque nos ayudan a mejorar muchísimo nuestros tutoriales. Y nos ayuda muchísimo también, nos alienta a seguir enseñando cositas. Espero que les haya gustado mucho. Un tutorial medio largo, pero con mucho cariño para ustedes. Y espero que les haya gustado. Noticias nuevas, mercancía. Nos acaba de llegar el alambre, nos acaba de llegar China. Tenemos un montón de hilos chinos, .5 de un milímetro de colores. Nos llegó la hematita, nos llegó cristal de cubito. Tenemos un montonal de material para ti. Así es que si no te has dado cuenta, revisa el video de unboxing que hicimos por aquí hace unos días. Y si no, manda mensajito de WhatsApp y nosotros te atendemos y te mandamos toda la información. Ojo turco, llegó ojo turco multicolor, tarjita de río. Tenemos un montón de material para ti. Así que gracias por estar, nos vemos en la próxima y hasta pronto. Bye, bye.